Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdez y hoy quiero darte la bienvenida a un episodio más de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y hoy quiero agradecerles a todos los que se han dado la oportunidad de estar aquí. Esta semana y la semana anterior he recibido mensajes muy bonitos de parte de ustedes. Una persona de Perú nos mandó un mensaje que está muy agradecida por el contenido que compartíamos porque había aprendido mucho y también recibí varios mensajes con esos mensajes y para mí son muy satisfactorios y me llenan el corazón porque este proyecto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Como siempre les he dicho, nació con el objetivo de compartir, de que podamos ver que todas las personas somos iguales, que todas las personas tenemos oportunidades y que todas las personas podemos encontrar nuestra mejor versión y también que podemos aprender de esas situaciones que muchas veces consideramos difíciles en nuestra vida, pero nos hacen ser quien somos ahora. Entonces que aprendamos a valorar y a vivir nuestra vida cuando tenemos momentos de alegría y felices, disfrutarlos y cuando hay momentos difíciles aprender de ellos para ser mejor. Y bueno, el día de hoy estoy muy emocionada porque tengo una invitada muy especial que tuve la oportunidad de conocer de una forma inesperada, pero que fue una bendición encontrarla y saber que vamos por el mismo camino también, que a lo mejor no se lo van a imaginar, pero estamos en el camino de la salud para ayudar a mejorar la vida de otros. Y ella es una actriz, productora y directora de talla internacional. Es una mujer tan talentosa que pues no voy a poderles decir toda su trayectoria si no nos vamos a llevar todo el programa, pero les voy a decir algunas de las cosas más relevantes y me encanta que es una mujer que ha trabajado desde que era muy pequeña y por toda su trayectoria se ha caracterizado por entregar todo su corazón en cada una de las cosas que ha hecho. Ella realizó su debut teatral a los seis años de edad en Casa de Muñecas, también fue embajadora para la Televisión de México en China, ha hecho muchísimas novelas, una muy conocida, Quinceañera, en Rebelde, Amigas y Rivales y muchas otras telenovelas también, y ha estado en series como Mujeres Asesinas, Cuna de Lobos, una Velasco Arán también, y ha trabajado en teatro, en cine, en televisión y también tiene un proyecto muy especial que con mucho cariño ha compartido con la gente que tiene que ver con la salud y tiene su proyecto personal que se llama Mi Alimento Sagrado y el día de hoy vamos a platicar un poco de toda su historia para ustedes, tengo el gusto de presentarles a Nailia Norvín. Gracias Cindy, qué bonita, gracias, hermosa presentación y pues gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí contigo. No, no, gracias a ti, gracias por la oportunidad que te diste, gracias, gracias por la oportunidad que te diste, de estar aquí con nosotros y pues tienes una historia. Es que me conquistó, me conquistó Cindy, es una emprendedora también, muy tenaz, te admiro. Qué linda, gracias igualmente y que vengan de ti esas palabras, para mí son muy importantes, no porque seas una persona que esté en los medios, sino por tu trayectoria y porque lo que escuché de ti es que me encanta que hace un mensaje a la gente de que, bueno, eso percibí yo, de que muchas veces la gente busca la fama, ser reconocida, yo quiero, no sé, sobresalir a pesar de muchas cosas, incluso llevándome a gente de encuentro, etcétera, y también como que ser famosa, y ahorita actualmente estamos viviendo mucho eso, porque pues toda la gente piensa que la felicidad quizá está en la fama, y yo creo que tú has roto esos paradigmas, y eres una mujer muy transparente, y pues creo que tu público lo entiende, porque eres una mujer que no se esconde, que se refleja tal cual es, ¿verdad? Gracias Cindy, pues me impresionas, creo que eres un buen observador, y sí, incluso el hecho de que me hayas querido invitar a hacer una entrevista, te dije, no, no, no hago muchas entrevistas, ¿por qué? Porque me aburre hablar de mí, me aburre mucho hablar de mí, espero no aburrirlos a ustedes, yo sé que es diferente, ¿no? Porque hay curiosidad, y hay veces que uno, pues uno ya se sabe mucho lo suyo, pero ahí es cierto que a veces desde afuera les damos la oportunidad a otros, no de imitar, no de seguir los pasos, porque cada quien siento yo que tiene que encontrar su propio camino, y hace ratito en la presentación me encantó lo que dijiste, que no hay que negarnos a incluso las experiencias desafortunadas a veces que llegan a nuestras vidas y todo, porque sí, estoy de acuerdo con lo que dices, son las que nos hacen quien somos, si no nos pasa, si no tuviéramos que rebasar una piedra por aquí, por allá, no creceríamos, no seríamos las personas que somos hoy, entonces me gusta escucharte. Sí, claro, y sé que en tu vida lo has pasado, igual que todos tenemos experiencias tanto buenas como malas, nadie está exento, y muchas veces, Nailia, yo creo que todos los que nos están viendo, idealizamos y pensamos que tu vida es perfecta, porque tienes todo. Sí, no, es famosa, por ende es esto, otro, ¿no? Tiene un chorro de dinero, tiene no sé qué. Una vez, ya me estoy brincando, es muy chistoso, ¿no? Cuando me vieron con este nuevo emprendimiento, alguien subió a redes un comentario así como, ay, pues sí, claro, se gastan todo en drogas y luego no les alcanza. Ay, yo sería, ok, no, no necesariamente, pero la gente asume. Esa es otra de las cosas que todos debemos aprender a señalar menos, a meternos menos en la vida de otros, porque alguna vez he leído por ahí como que sé bondadoso con quien tengas enfrente, porque tú no sabes de dónde está viniendo, qué está pasando, ¿no? Y como bien lo dices, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que están rebasando. Y la vida sube y baja, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que a veces nos está yendo muy bien y a veces tenemos que, pues, aprender de ciertas cosas, ¿no? Pero todo hay que compartirlo y, bueno, en fin. Pero quiero regresar al otro, sí, de que hay gente que tiene muchas ganas de ser muy famoso o muy poderoso y todo. Y esas son las trampas de la vida, ¿no? Yo cada vez quiero ser menos famosa, menos luminaria, ¿no? Es como que siento que el verdadero lujo es el anonimato. Qué padre los escritores que pueden poner ahí o escribir un libro y que no tiene que ver con su rostro y ponerlo, ¿no? A nosotros nos toca una tarea muy fuerte, dar la cara siempre ahí en la pantalla. Y te digo, a veces puedes ser muy cansado pensar. Y por eso hay gente que se termina retirando permanentemente, ¿no? Porque mi madre, por ejemplo, fue actriz, vedette, llegó a México y impactó a la sociedad mexicana y todo. Y sin embargo ella se sintió florero, se sintió así. Ya, ya no quiero ser un objeto sexual y todo. Y yo quiero estar detrás de la cámara como Cristian está detrás de la cámara hoy. Y eso te da mucho más poder, ¿sí o no? Ser el observador, ser el que nadie te... Él es el verdadero poderoso ahorita. Sí. Sí, realmente es un aprendizaje diferente. Y ahorita que comentabas de que pues la gente puede idealizarte y tienes que dar la cara. Y por estar, por abrirte y por ser, vamos a decirles, una figura pública, pues la gente, Naila, yo creo que se toma el derecho de juzgarte y de pensar como que qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer, ¿verdad? Me imagino que has tenido eso también. Pues claro, pero pues ya llevo demasiados años en esto y pues no le podemos dar importancia a quién. Uno tiene que saber quién es y mi sugerencia en general, así a la gente es, olvídate de los que estamos en el medio, ¿no? Pero pues dedicarnos, dedicarse cada quien a la vida que tenemos aquí nuestra, ¿no? Sí. Y lo más importante es hacer algo que sea de bendición para las demás personas. Y... Dicen que un acto perfecto es un acto que te hace crecer y que beneficia por lo menos a una persona. Un acto que al hacerlo es tan egoísta que vas a perjudicar a otra persona, pues ya por lógica ese es el acto que deberíamos de tratar de evitar, ¿no? Claro. Y en el ámbito, y es que en la sociedad que vivimos, me encanta lo que comentas porque una, repito nuevamente, como que idealizamos y queremos, quizá muchos quisieran vivir tu vida sin saber lo que hay detrás, el esfuerzo que tú dedicas para hacer... Exacto. Claro, luego no vemos a nuestras familias, a nuestros seres queridos, estamos ahí en el foro, no dormimos, o sea, no lo digo en plan quejarse, pero este, pues sí, idealizado tampoco. Sí, hay beneficios y hay sacrificios. Claro, pero lo que me gusta de ti, y te lo comento, es que has hecho de todo, has hecho televisión, has hecho cine y te encanta el teatro, o sea, siempre estás activa porque siento que el actuar para ti es como una pasión, algo que disfrutan, no lo haces por general, sino por generar... Ni para, ajá, ni como dices, para ser famosa, me está encantando, me está gustando a dónde vamos a llegar con esta conversación porque es chistoso, ¿no? Cuando te digo, ay, hay estas desventajas, sí, hay muchas cosas que a veces suceden en el medio que me hacen querer decir, ay, no, ya no quiero, o que me, justo por eso giro mi, mi atención a qué más, qué más puedo agregar a mi vida, porque para mí el estar en un medio no lo es todo, es como qué cosas necesito agregar a mi vida, porque todos estamos, yo también estoy buscando qué me va a hacer plena y todo, y entonces no lo ha sido, hubo un momento en mi vida, ya muy atrás, en donde me daba cuenta que no se trataba solo de mí, no es como, solo quiero ver qué nuevo papel me van a dar, qué más famosa voy a hacer, o qué más estoy creciendo, o sea, se me hace demasiado ególatra, y fue ahí donde yo necesité encontrar un equilibrio y mi equilibrio fue buscar la práctica de yoga, entonces yo ya llevo más de 30 años practicando yoga y siento que eso es lo que a mí me equilibra mucho, el que en el yoga te tratas de deslindar del ego, entonces si a veces paso muchas horas ligada a mi imagen, cómo me van a vestir y cómo me van a maquillar y cómo me iluminan y todo esto, por otro lado yo necesito el contraste de no pensar en mí, de pensar en otros, en cómo puedo beneficiar energéticamente al mundo, cómo puedo, este, sí, equilibrar mi energía y dejar de pensar demasiado en mí, porque es muy cansado estar pensando todo el tiempo en cómo me ven, cómo me, ¿no? Claro, sí, y muy desgastante. Y a mí me da mucha flojera la gente que se están tomando selfies todo el día, así de, ay, yo digo, ¿en serio? ¿Nad más te quieres tomar una selfie? Es que no es un ser humano probablemente que me interese conocer, me interesa más un ser humano que está fijándose, no sé, en la belleza de la naturaleza y fotografiando a los elefantes y a los camellos, digo, ay, eso está más interesante, que me van a compartir de su viaje a África. Sí, te gusta mucho el aprendizaje y yo creo que por eso has disfrutado cada uno de tus papeles, porque cada uno te ha traído distintos aprendizajes. Eso es cierto, exactamente, o sea, ¿por qué sí sigo siendo actriz? Es porque me fascina ponerme en la piel de otros, de otra situación, analizar psicológicamente qué la llevó a la situación, cómo le voy a ayudar, yo ayudar, como que sí, ahí sí, en eso me he desenvuelto, tratar de entender qué pasa en un ser humano para que sea creíble cuando a mí me hacen hacer un personaje que no soy yo y que pues te digas, yo he visto, así es mi tía o así es mi hermana o así es mi novia o lo que sea, que resulte creíble. Y eso sí es fascinante, entender la psicología humana, porque me termina enseñando cosas de mí a fuerzas o de la gente que quiero o históricamente, ¿no? Cuando históricamente me toca hacer un papel de otra época, entonces aprendo más, es como ir a la escuela, a ver clases de historia también, ¿por qué somos como somos? Creo que eso es fascinante, que nos ayuda a entendernos para ver si así crecemos, ¿no? Como que sí, por ende, tengo que sentir que hay un crecimiento al final de todo, ¿no? Entonces, sí me sigue gustando hacer esto, pero muchas veces me necesito aislar, hacer mi yoga, conectarme con las criaturas y con seres. Creo que ahí hay una gran diferencia entre cierto tipo de actores que me interesan y otros que no van por el camino que... Porque hay actores que solo están pensando en... Otra vez, en su imagen, en ellos mismos, en qué tan famosos van a ser, cuánto dinero van a ganar. Y hay actores, que son los verdaderos, que están pensando en cómo transmitir, en cómo comunicar, en cómo... Fíjate, me encanta eso que comentas y lo veo de esta manera porque creo que, no sé si haya sido difícil para ti, pero muchas, la mayoría de las personas que te conocen o que te conocemos en la mayoría de los papeles que hemos visto, pues tú has salido como villana. Pero fíjate, qué interesante porque te has metido tanto, o sea, has hecho tan bien tu trabajo que... Me vuelven a llamar para otra. Sí, exacto. Y que la gente, pues te ha sabido detectar como que ella, o sea, das todo de ti que la gente siente eso que tú dices, porque tú lo sientes, te metes en el papel, no sé, me imagino que comienzas a analizar... Tengo que observar a mi alrededor, digo, como, ah, muy... Esta villana la voy a inspirar en esta mujer que me hizo la vida de cuadritos, ¿no? O hay veces que no, no conocía y yo tenía una plática con alguna de mis mejores amigas, le decía, fíjate que ahora voy a ser un personaje en donde estas son sus características, y ella me decía, ay, es igualita a la ex mujer de mi nuevo marido, ¿no? Y yo decía, cuéntame, cuéntame. Entonces un actor lo que tiene que hacer es tener como las antenas abiertas y entonces vemos que ahí afuera están pasando un chorro de situaciones similares y es absorberlo como esponja y a ver si, ah, lo transformo y lo comunico. Creo que lo que les ha gustado en cómo yo arrojo los personajes es que tienen una carga muy fuerte de atrevimiento y de libertad, ¿no? No me gustan los estereotipos del que nada más hagas una ñaca ñaca, no soy mala, ¿no? Como que tiene, y también los tengo que justificar porque ningún villano es absolutamente malo. El villano en general probablemente pues viene de carencias, de tristezas, ¿no? De, sí, de ausencias que lo hacen enojarse con la vida y sentirse merecedor, más merecedor, o envidiar y cosas así, sino de las emociones que tiene que tener un villano muchas veces también me han ahuyentado a decir, ¿por qué otra vez? Que no me toca que me amen a mí, ¿por qué siempre aman a la otra? Porque la otra es la mala, porque ella me está quitando a mi marido, ¿no? Y cosas así, nada más por reírme del asunto, ¿no? Sí, pero eso que comentas es muy interesante porque yo creo que lo vemos actualmente en la sociedad y tú, por la investigación, como tú dices, la investigación que haces detrás del papel, lo que observas, pues tú debes de saber muchísimo más que lo que yo puedo ver desde acá. El hecho de que los villanos, vamos a decirle así, podemos considerar a las personas que consideramos así, no sabemos cuál es su pasado o lo que le llevó. No llegaron a ser villanos, vuelvo a comentar lo mismo, nada más porque sí. ¿Quién influyó? Quizá tú, que eres el padre o la madre de ese niño, que es lo que le estás transmitiendo, porque comienza desde ahí, nadie. El abandono probablemente es uno de los peores. Exacto. O muchas veces el abandono, o muchas veces que no controlamos como padres quizá nuestras emociones y hay golpes en los niños. Ah, sí, y el mal ejemplo. De hecho, mucho abuso. ¿Cuántas ven a esa violencia suceder enfrente y solo la imitan? Sí, pero se dio mucho y ahora en la pandemia con mucha más razón. Entonces, yo tomo ese mensaje de tu trayectoria como parte, como conocida de villana, de que pongámonos a pensar realmente qué hay detrás. O sea, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué consejos nos vas a ir de todo lo que has aprendido? No es nada más la solución. Yo pienso que todos merecemos una segunda oportunidad, por ejemplo. Soy muy creyente de eso. Con una buena plática, con una buena enseñanza, con el apoyar a... Fíjate, curiosamente yo tuve una madre que en un momento de vida trabajó en las cárceles apoyando, dialogando con violadores sexuales. Y todos diríamos, ah, no, hay que atacar a un violador sexual, no tiene perdón. Y sin embargo, mi mamá en esa época me enseñaba, me explicaba, decía, es que hasta ellos tienen un algo que los llevó a lo que hicieron. Y si tú nada más llegas y los atacas, nunca se van a abrir a tratar de ver cómo... A poder reflexionar y entender el daño que hicieron. Primero, de la única forma en que vas a poder tratar de corregir a una persona así, es abrazándolo y entendiéndolo y tal vez dándolo que desde el origen necesitaba para que ya no vuelva a cometer algo. Es muy difícil de aceptar y de creer, pero también es muy importante que los seres humanos no estemos nada más encendiendo nuestra mecha, porque nosotros también estamos generando más violencia y más violencia, ¿no? Sí, hay mucho que aprender. Sí. Digo, y yo soy solo actriz, no soy la profesionista, no soy la psicóloga, ni nada. Eso es como lo, ahorita yo lo veo. No, no, pero tienes mucha razón lo que comentas, porque la mayoría de las veces juzgamos qué es lo que te pasa a ti también. Bien, te juzgan por lo que conocieron en la tele, quizá mucha gente te considere que a lo mejor así seas en la vida real y por eso hagas ese papel. Entonces... No, ¿sabes qué me pasa? Que porque me ven como villana, yo no puedo, yo no me puedo, porque a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que vas a la compañía de luz porque te llegó alto el recibo y cuando nos pasa eso, nos enojamos, ¿no? A nadie nos gusta que nos quieran cobrar el triple de lo que normalmente pagábamos el trimestre pasado. Ah, entonces, mucha gente se enoja y llega enojados, pero si yo me enojo y llego enojada, es, no, es bien mala, ¿no? Y digo, bueno, yo también soy un ciudadano que se siente indignado cuando me pasa algo, ¿no? Y es mucho chistoso. Otra, una muy clásica conmigo es que yo proyecto y estoy acostumbrada a trabajar en teatro y es la historia de mi vida, o sea, ya. Que yo estoy enojada con alguien y me dice, pero no me grite. Y yo, pero no te estoy gritando, estoy enojada, pero no estoy gritando. Y me dan unas ganas, y lo he hecho, y lo peor es que ya perdí, ahí pierdo toda la batalla porque me digo, ¿quieres que grite? Pues puedo gritar. Y grito, ahí sí puedo, y entonces ya sí me ven como una loca. Ahí pasé de mala a loca. Y esa es la otra que sí, claro, en los papeles de hoy en día, cuando buscan una intensa, una loca, Naila Norbin, Naila Norbin, ¿no? Y yo ya digo, ya, otra loca, no, por favor, ¿no? Sí, hubo un momento que dije, no, esos ni los voy a leer. Y, ¿no sabes cómo agradezco? Yo sé, porque me habías anticipado que me querías preguntar, y yo ya adelantándome solita me entrevisto. Este, que el día que llegó a mi vida un papel no villana fue en la telenovela Para Volver a Mar, y se lo agradezco tanto, digo, en la televisión, ¿no? Porque es lo bueno, en teatro no se estigmatiza, no son tan estereotipadas los personajes en el teatro, pero en la televisión, pues sí, normalmente es como muy blanco y negro en las telenovelas. Y entonces cuando en Para Volver a Mar me llama Giselle González para hacer al personaje de Valeria, creo que me llamaba ese. Era una buena, buena, o sea, una ama de casa que es maltratada por su marido y por su hijo, y yo feliz, así, sí, a mí maltrátenme, ya, ya me cansé de siempre tener esa otra energía, ¿no? Entonces sí, se siente bonito el cambio. Sí, oye, pero ahí entra el tema de, te tienes, bueno, es una cosa que me surgió, te tienes que meter tanto en el personaje y tú con esa intensidad lo haces todo, ¿cómo no, cómo te sales después cuando ya termina la escena, cómo te sales de ese personaje? Sí, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta porque hay veces que uno quiere llegar a un resultado final y cuando no llegas, o sea, porque hay algo que a veces se quedó como casi y irte al coche así de que ya se acabó, muchas gracias, váyanse a sus casas y tú vas en tu mente, híjole, no, pero tiene que ver con una parte más profesional. La parte de encarnar al personaje, esa yo aprendí desde muy pronto a soltarlo, o sea, yo sé la diferencia quién soy yo y quién es un personaje, pero profesionalmente cuando tú quieres dar todo y que sea así como la actuación de tu vida y que ya te subes al carro y dices, no, hubiera hecho esto, hubiera, no sé, agarrado el jarrón y lo hubiera aventado o algo así, hubiera, le hubiera dado más, más algo a la escena y ya no tienes la oportunidad. Pues es lo que a veces uno se lleva, pero también tenemos que aprender como actores a saber que, bueno, tú lo, tú dices lo más, lo más que pudiste en ese momento y eso es lo que, y si el director, eso es lo otro que nos dicen muchas veces los directores, dicen, a mí me gustó, tú confía, ok, confío, lo que pasa es que en la televisión muchas veces tienen la presión del tiempo y de haber grabado cierto tiempo efectivo y ya tienen que pasar a la siguiente escena, ¿no? Entonces la verdad es que yo muchas veces veo en algún compañero enfrente que como que lo hizo raro y el director dice, muy bien, ya quedó, o en mí misma que no me sentí bien y dice, no, sí, ya quedó, pero yo es, tal vez de mí no sé, igual y desde afuera sí se vio, pero cuando lo veo enfrente digo, no, ¿cómo? Yo no le creí nada a mi compañero y la dejan, entonces empiezo a desconfiar y entonces eso también es un poco incómodo, ¿no? Sí, es que pasa ahí lo que digo, yo creo que muchas de las personas que han venido aquí, si no es que la mayoría yo me siento identificada porque siento que somos así como que, si nos toca hacer cualquier cosa y hace grande, pequeñita, como que quieres dar todo y que todo. Es que si no entiendes, es que yo me exijo más que cualquiera, es lo que pasa, me exijo, y si yo sé que faltaba un poquito y me dicen, no, ahí así estuvo bien, digo, ¿en serio? Así lo quieres dejar así de mediocre. Sí, y a mí me pasa también aquí en las entrevistas que, bueno, les repito de nuevo, yo este proyecto no lo inicié sabiendo nada, yo lo único que quería era compartir experiencias que a mí me gustaba siempre motivar y platicarle a la gente, pero... Y eso es lo que todos tienen que hacer, todos tenemos que confiar en que todos tenemos algo nuestro que ofrecer, que algo vas a hacer una diferencia. Exacto. Y no todo se cuenta igual. Claro, y eso es lo bonito, de que todos somos diferentes, pero todos tenemos distintas experiencias, y no porque alguien viene aquí a contar una historia y tú digas, ay, no, es que siento que no me ha pasado y que mi vida no es tan importante y no ha tenido nada. No, todos tenemos un objetivo y todos debemos de entregarnos en eso, pero sobre todo, como lo comentabas, en ser de bendición para los demás. Entonces, volviendo a lo que les decía, pues yo no sé entrevistar, quizá, pero a mí me gusta platicar, entonces por eso dije, bueno, me gusta platicar, pues vamos a platicar. Y... O sea, mira, el ejemplo está en la madre, una madre que tiene un bebé, a nadie se nos educa cómo ser mamá y todos lo hacemos, ¿no? O sea, muchísimas, gran mayoría. Pues tú también, tú dices no sé entrevistar, pues ya sabes entrevistar, obviamente, ¿no? Pues lo va aprendiendo en el camino y es parte de lo que les comparto aquí, que yo creo que... Y lo más bonito es eso, que sea una conversación, como lo acabas de decir. A mí así se me antoja lo de la entrevista, porque si no es como, te digo, qué aburrido de mí, pero si vamos a intercambiar opiniones, como lo ves tú, como lo veo yo, entonces estamos... Sí, pues exacto, porque aprendes de la otra persona y me encanta porque yo puedo aprender de ti, pero porque obviamente yo te puedo considerar por tu trayectoria, mucha gente quizá, y lo habrás vivido, pues te puede idolatrar y es cuando tú comentabas de que tenías que manejar el... ¡Cuidado! Ya, una palabra importantísima, no a la idolatría, es importantísimo no idolatrar. O sea, yo incluso soy feliz de que no tengo club de fans y cosas así. ¡No! ¡No! ¿Te hacen más daño? Bueno, ni idolatría, nada. Pero quiéranse a sí mismos y enfóquense en sí. A mí me daría demasiada vergüenza y pena que alguien esté viviendo todo para mí. O sea, no, no. Y además, pues, gracias, me siento halagada si algunas de mis cosas en algún momento esporádico inspiran a alguien más, es diferente a que, pues, tengas un club de fans y que solo estén queriendo... Sí, no. Sí, o sea, como lo platicamos... Pero es peligrosa la idolatría, termina en fanatismos y cosas así. Pero me gusta porque tú, te digo, rompes paradigmas porque no vamos tampoco a decir que todos, pero mucha de la gente que está en la actuación, pues, llega un momento donde cambian también su forma de ser, cambian la forma de tratar a los demás. Se vuelve... Y eso es complicado. Tan artificiales, tan... Otra vez, no interesantes. Exacto, y me encanta cuando yo te conocí porque yo dije, wow, que realmente rompiste algo en mi mente que yo creo que lo podamos tener todos, el hecho de que, te digo sinceramente, yo dije, wow, que está haciendo una persona... Sentada en mi mesita. O sea, súper sencilla con sus... O sea, súper sencilla tú en tu forma de ser, con sus cosas, con su emprendimiento, y yo, wow, que chido. Entonces, cuando vi que... Cuando te conocí y que tuve la oportunidad de platicar contigo, dije, wow, ¿te acuerdas que te dije? Qué chido conocer a alguien con tu trayectoria, que has sabido aprovechar tu público que tienes para compartirle algo que no solo pueda mejorar su vida en cuestión del aprendizaje, como tú comentas, de enseñarles algo quizá que les hayas enseñado con tus personajes, sino ahora compartirles salud. Qué bendición. Sí, y ve cómo conectamos. ¿Por qué conectamos tú y yo a pesar de que estemos en otro lugar y no nos conozcamos? Porque son las cosas más sencillas las que nos pueden conectar, donde vemos que tenemos un interés real, humano, a diferencia de que yo me he dado cuenta que cuando yo me encuentro a alguien que, ay, cómo la admiro, la admiro muchísimo, que no puedo ser yo frente a esa persona y me empiezo a poner nerviosa y no sé, digo las cosas más estúpidas y siento que esa persona nunca va a poder saber quién era yo porque los idolatro demasiado, entonces no te permite llegar a nada. Es cuando estamos en que, no sé, las cosas, todos vinimos a hacer unas cosas muy básicas que es tratar de vivir en armonía, ¿no? Sí, claro. Y volvemos a lo mismo, de compartir, que eso quizá lo repetimos mucho, pero no es que tengamos que compartir quizá algo económico, sino compartir experiencias, compartir salud, compartir algo de felicidad con alguien. Exacto, que eso es muy importante de lo que podemos hacer. Y también, pues, entregarnos, que es algo que tomo mucho de ti, entregarnos en lo que hagamos, sea considerado para la gente mucho o poquito, que tú des todo en cada cosa que hagas. Y eso me encanta porque lo has hecho, porque, por ejemplo, al menos acá en el norte, pues, el teatro no es muy conocido y mucha gente diría, ay, pues, ¿qué hace ella en el teatro? Quizá, yo creo que mucha gente lo puede pensar, si pudiera estar a lo mejor en el cine o en la televisión, pero me encanta porque tú no es... Ay, no, el teatro es el templo. Y he venido a Monterrey a dar funciones de teatro y agradezco que a veces así nos piden, dicen, ¿por qué no vienen a dar más teatro? Creo que la cultura es fundamental en cualquier lugar. Y el teatro, ¿por qué es único? Se me hace una de las experiencias más enriquecedoras porque no hay como estar vibrando de carne y hueso la energía de alguien, a diferencia de en una pantalla que ya se editó, que está muy protegido, que hay muchos efectos especiales. No sé, como que a mí el teatro también se inventó para llevar al público una catarsis, para vivir tal vez en la ficción, cosas que tal vez no nos podremos atrever a hacer en la vida real cuando alguien odias y quisieras matarlo. Bueno, igual en el teatro sí lo dices o lo haces. No sé, es para reflejarnos. Y el teatro para una actriz es donde más nos pertenece lo que hacemos. Porque si yo trabajo en la televisión, pues yo no sé cómo están enfocando, acercándose, alejándose, que se vive diferente la experiencia, cómo lo van a editar. Acá estás en vivo. Ajá. Y exacto, cuando yo estoy en el escenario, por más que me haya dirigido mi director tres meses antes de estrenar, porque te platicaba que es mucha preparación también para el teatro, uno diría, si ni siquiera te pagan los ensayos, es por qué vas tres meses, tantas horas al día. Pues el proceso de la investigación para hacer teatro es de lo que más disfruto también. La investigación de la obra de Shakespeare, porque me gusta hacer clásicos. Entonces, ¿qué quería decir Shakespeare con este personaje y con el otro? ¿Y por qué dice ese texto? Este texto dice esto, pero el personaje al decir esto está diciendo exactamente lo contrario. O sea, se aprende mucho de los textos y otra vez de la literatura, de todas las artes, nutrimos nuestro ser. ¡Guau! Pero el teatro, entonces, ya que lo estreno, por más que me hayan dicho lo que sea, yo ahí estoy y hago lo que se me da la gana y no me pueden ni cortar ni nada, y no sé. Por eso te gusta más el teatro, porque te da más libertad y eso es lo que te gusta. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ahorita que dices la preparación, bueno, es un buen de tiempo en el teatro, Nailia, y mucho más teatro. También te lo mencioné hace ratito. Me conocen mucho por la televisión porque tiene un gran alcance. ¿Cuántas personas pueden llenar una sala de teatro durante la temporada que hay una obra de teatro? Pues es mucho más limitado. Sin embargo, he hecho muchas más obras de teatro en mi carrera que cosas para la pantalla. ¡Guau! Sí, bueno, empecé a los seis años, ¿verdad? Y hago una obra de teatro mínimo al año. Sí, la pandemia fue la única etapa donde nos cerraron los foros y no podíamos, pero bueno, ya me estoy. Porque mucha gente puede decir, ah, ya no está en la pantalla, pero claro que no, tú sigues como tú dices. Exacto. Y desde los seis años, ¿qué dices? Sí, luego dicen cosas así. Dicen cosas como, ay, ya regresó a trabajar. Y digo, no, pues nunca has dejado de trabajar. Siempre estoy haciendo o una serie o una obra o una novela o un avance personal también, o escribiendo. Yo soy licenciada en historia del arte, y es algo que la gente no lo sabe, pero pues me gusta tomar, seguirme educando para que eso se refleje. Y educarse en la vida también, vivir es importante para que un actor luego refleje algo nuevo. Si no, siempre los ves iguales. Sí, porque se aprende. Por eso las cosas que nos pasan en la vida como seres humanos que decíamos, lo que te pasas, lo que terminas tú siendo, ¿no? Ese crecimiento, pues también para un actor es fundamental para que no se vea igualito en todos sus personajes. Sí, claro. Y luego, bueno, ahí en lo que comentas, pues no solamente prenderse el guión, y quizá mucha gente piensa, ay, que no sé, un día llegan a grabar, pero no estamos viendo todo el trabajo que hay detrás, y eso es en el teatro. ¿En la televisión es más tiempo el que te preparas? ¿O es similar? Es diferente. Por ejemplo, a mí no me gusta sobre memorizarme las cosas para la tele. No uso el apuntador. Hay muchas personas que todavía usan el apuntador, pero me encanta que ya hay productores como Giselle González que dicen, no quiero el apuntador porque le quita la frescura. Yo a veces estoy trabajando con un actor que está enfrente de mí con el apuntador y no me está viendo porque tiene una especie de mirada hacia acá atrás donde le están hablando, ¿no? Claro que también es un oficio y a veces nos sirve a todos. Y es un arte y es bien padre cuando aprendes a que no se note que lo tuviste que usar porque hay veces que, literal, hacemos 30 escenas en un solo día. No puedes memorizarte todo eso. He desarrollado la agilidad de que me puedo memorizar la escena de este momento y la hago, y la de este momento y la hago. Pero a veces hay tanta presión que dicen, sí, te lo vas a tener que poner, ¿no? Porque a veces son unos textotes. Y no es tanto el texto, pero, híjole, son muy enredados, ¿no? Depende, depende. Entonces, pues, aprendemos muchas cosas. Es divertido también, ¿no? Es como aprender a malabarismos, ¿no? Sí. Sí. Y en esa preparación, te digo, yo he notado que si sobreestudio las cosas, hay algo que se le va a la frescura. A mí me gusta. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Cuál? Meryl Streep, por ejemplo, hablaba de que ya con una vez bien leída, ya lo entendiste. Y luego hay otros actores que 30 veces para sacarle más jugo, ¿no? O sea, y yo creo que, como dicen, whatever works, es importante y que a veces nos toca. En la obra de teatro en la que yo estoy ahorita, carne, somos cuatro actores y desde los ensayos se notaba, por diferentes edades y por diferentes formas de trabajar, que cada quien tiene un camino diferente. Y es bien importante no criticar a tu actor y respetarnos todos y decir, ah, él llega desde esta forma. A él le gusta sobreestudiar. A ella le gusta casi venir en la adrenalina de no me sé nada. Esa soy yo. No me sé nada. Y hay otra que, pues, no es ni un extremo ni otro, ¿no? Y que todos tenemos que respetar que cada quien tiene una forma de llegar. Y es como en la vida, simplemente, o sea, no vas a jugar así. El otro consiguió algo a tal edad. Por ejemplo, tú que subiste en la televisión desde los seis años y que puedan decir, ay, oye, o sea, cada quien tiene su forma. En el teatro a los seis y en la tela a los doce. A los doce. Perdón, ahí me confundí. Pero me encanta eso que comentas porque debemos de comprenderlo, que todos somos diferentes y no es que yo soy más porque me lo aprendo así. Exacto. Y también el éxito en la vida, ¿no? Como hay que enseñarle a los hijos que ven a su hermano de repente destacando un poquito más o ya sale en esto y dices, cada quien tiene su camino. No te desesperes. Todos vamos a tener nuestro momento, ¿no? Y eso lo estoy aprendiendo y eso es lo bonito de la vida y lo comparto contigo porque mis dos hijos son súper diferentes. Me imagino que las suyas también. Entonces, es como que para mí han sido de gran enseñanza que yo creo que las personas que nos estén viendo y que tengan hijos, yo creo que les he comentado, son las pequeñas criaturas que nos vienen desde un inicio a ser mejores personas. Como comentamos. ¿Cómo nos enseñan a nosotros? ¿Qué cosa? Porque te enseñan a que debes de autorregular. Estamos viendo ahorita lo de los villanos. Te enseñan a que debes de autorregular tus emociones porque le estás enseñando a él que no es lo que le diga, sino lo que él va a ver. Fíjate, te voy a contar súper rápido algo que vi ayer. Antier pasé a comprarme un elote porque me encantan los elotes y les comparto lo que vi. Me pasó un carro y pitó súper fuerte. Y estaba un niño de como tres, yo digo que tenía como unos cuatro años y grita, ¡Ey! ¿Qué te pasa? Y yo, hasta su mamá le dijo, ¡Ey! ¡Cálmate! Y yo me quedé impactada porque yo dije, un niño de tres años peleándose con un carro, o sea, con el carro porque pitó, ¿qué vive en su vida o qué hace? Entonces reflexioné, cuando veo cosas así, reflexionan que, ¿qué le estoy enseñando yo a mis hijos? ¿Qué están viendo los demás? Ay, sí. Ahorita me hiciste recordar una de mis propias hijas, íbamos en un coche, en mi coche, o sea, veníamos regresando a la casa, y el carro, había tráfico y el carro enfrentito de nosotros, vemos cómo avienta su vaso o su lata, algo de una bebida, su botella, a la calle, así nomás. Afortunadamente, como íbamos tan lentos, este, mi hija se bajó, chiquita, también era muy chiquita, recogió la botella y se la regresó al que la había aventado por la venta, le dijo, ¡Se te cayó esto! Se lo dijo con toda la educación. Pero qué vergüenza que nos vean aventar, o sea, los niños vean cómo tratamos este planeta, cómo lo abusamos, pues, no, 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 ¿por qué vamos a echar plástico así nada más para que se vea feo? Y peor aún, cuando visitamos la montaña y vamos a hacer un picnic, y qué bueno que llegamos todas nuestras cosas, y luego dejas tu basura, es por favor, ¿no? Cuidemos de la naturaleza. A mí eso sí me afecta muchísimo. Sí, claro, porque, pues, todos deberíamos de cuidar todo, o sea, en el lugar donde vivimos y nuestro cuerpo, que es el lugar donde tenemos para vivir también. Así es, también. Oye, nada más para cerrar el tema de tu carrera, me tenía la curiosidad de preguntarte que, por ejemplo, a ti te dan un libreto o te dan un guión, pero, y ahí toda, vaya, ya está desarrollado todo lo que se va a hacer, pero si detectan que hay algo que le gustó más a la gente, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿sí se cambia o siguen? Sí, sí, fíjate que ahorita como, ¿cómo se llama cuando hacen estos estudios? Cuando hay gente... Como de mercado, alcance o algo así. Sí, cuando ya estamos al aire, ellos están teniendo... Rating. No, no, group, no sé qué, este, como que reúnen a veces a una cierta, este, cantidad de, de, de público al azar, que, y los ratings, o sea, creo que tienen muchas maneras de ir midiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está funcionando en la historia? Antes, las telenovelas, en el caso de las telenovelas, se grababan todas, y ahorita que lo pienso, las series también, o sea, una serie no se da el lujo de lo que... O sea, todo depende. En una telenovela van, muchas veces, hacen un colchón como de tres meses y empieza a salir al aire y se va juntando, y van viendo, ah, esto está, esto está funcionando y le vamos a dar un poquito más de apoyo a esta parte de la historia, cosa que a mí me pasó en Cuna de Lobos. En Cuna de Lobos me habían contratado para los primeros tres capítulos y mi personaje iba a desaparecer, y sin embargo, el personaje de Catalina Krill y mi personaje empezaron a ser muy atractivo para la audiencia y dijeron, no, no la vamos a matar, mejor que ahí siga siendo como su mayor obstáculo, y me fueron alargando, me decían, vas a estar otro capítulo más, y otro más, y otro más, y terminé estando hasta el final de, ¿no? Entonces, eso fue, se siente muy bonito, muy halagador que les vayas inspirando eso. O cuando hice la serie de Señor Ávila para HBO, el personaje de Carlos Aragón, que era la mancuerna ahí con Tony Dalton, les fascinó a los escritores, que eran unos hermanos de Argentina, dijeron, qué padre trabajo, qué padre este actor, este personaje. Entonces, la primera temporada, pues, ya estaba escrita, pero en la segunda temporada era como que le escribieron mucho más, y la tercera más, y eso es también, sí, se puede llegar a aprovechar más. Y ahorita me regreso, o sea, ya te dije lo de las telenovelas, pero en las series, las series sí se graban todas antes de, entonces, no sé si algo puede ser modificable, o lo tienen que haber estudiado muy bien desde antes. Ahí hay como mucha inversión, y más, y pues no pueden arriesgarse a la pérdida, entonces tienen que hacer el estudio un poquito antes. Pero nunca se sabe qué le va a buscar al público, ¿no? A veces creen que saben, y algo que no pensaban, terminó pegando más, o algo que pensaban que iba a ser así, el hit de todo, y pasaba desapercibido. Es muy loco cómo cambiamos. Claro, está bonito porque es lo mismo en la vida, tú has todo lo que tú quieres porque nunca sabes qué es lo que te va a pegar más, y yo creo que, por ejemplo, tú has dividido, o más bien has hecho en tu vida lo que te gusta hacer, actúas, pero también te dedicas a tus pasiones, a conectar con la naturaleza, y yo creo que eso te ha ayudado a vivir una vida de actriz diferente. Sí. Porque, pues yo creo que... Para mí es muy importante buscar el equilibrio, o sea, yo estoy muy, tengo muy claro que mi vida no es nada más actuar, o sea, es una de las partes que me gusta desarrollar, pero necesito desarrollarme en muchas formas. Sí. Entonces, sí, por eso. Oye, y me encanta, bueno, no sé si puedas compartirla, la historia que me contaste. A mí me gusta mucho contarles historias pequeñas que en la que puedan conectar y ver que se puede sacar lo mejor de nosotros en un momento difícil. Nos platicabas algo de un proyecto que hiciste con lo de los calendarios. Ah, los calendarios. Imagínate, en el 2003 decidí hacer un calendario de yoga porque lo que yo más quería hacer en realidad era un video de yoga y no me alcanzaba, o sea, me hicieron un presupuesto de lo que representaba en esa época producirte tu propia producción de un video como yo lo quería, sí, en las dunas y el cielo azul y los viajes y lo que iba a representar y no me alcanzaba. Entonces, ¿para qué me alcanzó? Con lo que yo tenía en la bolsa, pues para un calendario. Y dije, pues voy a hacer un calendario de yoga y fue muy bonita experiencia. Fotos de primera con una fotógrafa que yo admiraba y mis hijas estaban pequeñas y también los hijos aprenden mucho de ver a los papás a perseguir un proyecto personal y luchar por él. O sea, yo me acuerdo de cómo me acompañaron a las fotos y... Sí, porque no me estaban contratando para otra producción, ¿no? Eso era mi proyecto. Invertí lo que yo tenía, o sea, en el papel, en el diseño, en la fotografía y todo. Y entonces caigo en las manos de los distribuidores que se hace un contrato, que un calendario, pues ustedes lo ven generalmente en noviembre, ya empieza a estar ahí en las tiendas para que pienses en tus regalitos de Navidad. Y entre noviembre, diciembre, pues los compras. Todavía en enero a veces estamos comprando un calendario, pero luego, pues ya, ¿para qué vas a comprar un calendario que ya se fue el primer mes, ¿no? Ya no me va a rendir mi gasto, ¿no? Y entonces, pues yo lo veía en algunos lugares, se supone que iba a estar en varias de las tiendas más representativas, donde venden revistas y todo eso, pues resulta que hasta ahí hay como sus, no sé cómo, no sé cómo llamarle, pero prioridades. Y al principio veía en un lugar y luego no lo vi en ninguna parte de mis calendarios y resulta, yo estaba bien emocionada y dije, ya, ya vendí todos, ¿no? Y se supone que el contrato es, nos lo quedamos tres meses y luego ya lo que haya sobrado, pues te lo regresamos en febrero, ¿no? En febrero, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi dinero? Y no, me dicen, pues aquí están todos tus calendarios, se vendieron así como bien poquitos. Y yo, ¿qué? ¿Pero cómo? Toda mi inversión lo necesitaba recuperar y quedó bien bonita. Pues es que no los habían llevado, se habían quedado en la bodega, en la bodega. Y yo, pues con el todo destrozado, ¿no? Claro, qué frustración. Sí, y mi mamá vivía en Nueva York y entonces, como te dije, pues ¿qué hice? Empecé a meterlos, el papel pesa, pero metí en mi maleta de mano, maleta de, este, grande y me empiezo a llevar mis calendarios a Nueva York porque ahí hay una gran comunidad latina y todo Puebla está en Nueva York. Y, este, y se nos ocurrió a mi mamá y a mí, vamos a venderlos allá a Queens. Y me paré en la esquina de, abajo del metro, donde pasa la gente antes de llegar a sus casas, que ya vienen del trabajo. Y así yo les preguntaba, oye, ¿no quieres mi calendario? Y como que me ignoraban y pasaban y luego tres pasos adelante era, es la de, es Nailia Norbert, o es la de la televisión. Y regresaban y, ¿y qué es? No, pues un calendario. Ah, pues está bien bonito, ¿no? Pues yo me lo llevo, ¿no? Y así, y, y, y es una cosa muy bonita entre los latinos, siento yo, que como que de repente lo que tiene el hermano y lo que tiene el tío y lo que tiene, no, pues como que todos se vuelve muégano, somos muégano. Y pues entonces todos querían su calendario, entonces fue llegando, fueron llegando todos las, o sea, llegaban a sus casas y les enseñaban y salían. Y yo vendía mis calendarios como pan caliente, o sea, sí, y se me acababan, me regresaba a México y en la siguiente semana otra vez con mis calendarios y la siguiente semana, y nunca dejaba de vender. Y ya era febrero, marzo, y ya era abril, y ya, ya era octubre, y seguía yo vendiendo mis calendarios y yo feliz yéndome todo el año a Nueva York. Estuvo muy bonita esa experiencia. Qué bonita porque fue una experiencia relativamente de un tipo de resiliencia y de que, a ver, tenemos este problema y no me voy a quedar así. Me encanta porque veo que así eres en la vida entonces. Y tampoco, y eso es algo importante que debemos de quitarnos en la mente de que, por ejemplo, si hay gente que te vio, quizá puedo haberte juzgado como se puede... Ah, lo de los productos, de mi alimento sagrado, ¿no? Como que eso es muy interesante el fenómeno que pasó, porque sí hubieron unos medios que como que quisieron darle un... deformaron una noticia, siento yo, donde sí, yo siempre he amado los fermentados, yo bebo mis kefires bebibles desde hace tiempo y cuando vino la pandemia noté que había mucha necesidad de salud, que ha habido... faltaba conciencia de cómo cuidarnos. Yo dije, pero yo tengo algo que sé que me ha funcionado y lo quiero compartir. Entonces, empiezo este emprendimiento que me da satisfacción de que ahora yo puedo poner mi granito de arena para ayudar a los demás y muchos medios empezaron a querer transformar esto diciendo y tomemos nota, la pandemia nos afectó a todos. Yo no estoy diciendo que a mí no me afectó o a ti no te afectó, fue global, ¿no? Entonces a todos nos tocó encerrarnos, estar en nuestra casa, cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros familiares y que se fue acortando el ingreso y teníamos gastos y todo eso es una realidad, sí. Y la vivimos todos. Y la vivimos todos y sin embargo yo siempre veo la oportunidad de crecimiento en algo. En lugar de hundirme y decir, no, qué mal, y nos vamos a morir, pues no. Yo pienso, a ver, ¿cómo puedo? O sea, es de los, y lo he seguido diciendo, de las mejores etapas de mi vida porque pude dedicarme a muchas cosas que a mí me apasionan. Practiqué más yoga, realicé mis videos de yoga, escribí un guión, conviví más con mis seres queridos, con mi familia, conmigo misma. Todo eso es muy importante. Y sin embargo, creo, lanzo una nueva línea de productos que, pues así como unos lanzan de mezcal y eso, bueno, yo de algo que te da salud, ¿no? Claro. Y entonces han salido unas notas así como, este, Naelia, de la fama a la ruina, venden los tianguis, cosa que a mí me parece una palabra hermosa y la he adoptado, pero no es real. Digo, tianguis sí es una palabra que, que nos identifica, ¿no? Desde la época prehispánica, vender en los mercados y me parece hermosa. No es real en el sentido que no he estado vendiendo en los mercados, he estado vendiendo en bazares, pero me la apropio porque así empezaron y dije, pues va, y me gusta, me parece digno. Y entonces lo curioso es que los medios empiezan queriendo pasar la nota como desde un amarillismo y lo único que lograron es que el público me quiere más, me apoya más, porque, porque eso lo han dicho, pues qué padre, mujer, que está ayudándonos, que está trabajando para, para ganarse la vida, como lo hayan interpretado, pero pues no me quedo con brazos cruzados tampoco, ¿no? Y qué bonito que subiste tomar lo positivo de ese amarillismo porque puede llegar a afectarte, pero tú al contrario, siento que por eso la gente conecta más contigo porque te dije, o sea, te trataron de decir qué tiene de malo, o sea, si eso a ti te gusta, no, no vas a estar, vuelvo a lo mismo, considerando a una persona como que, ay, ella tiene todo y no puede convivir con gente que no sea de su nivel de actriz. Mira, yo ya lo tuve todo en otros momentos. Entonces me encanta porque tú rompes todo eso y tú disfrutas, lo disfrutas eso, hacerlo. Lo disfruto muchísimo. Ya lo tuviste todo. Me encanta la conexión que me da con la gente que viene personalmente a decirme lo bien que les ha hecho, lo bien que se sienten, lo bien que se han, les ha rescatado el tomar un probiótico después de una cirugía donde les han dado no sé cuántos antibióticos y que tienen la flora destruida, lo bien que me dicen que he podido evitar tener una enfermedad viral porque tiene su sistema inmune alto y cosas así. Y a pesar de todo eso, yo no vendo, como tú y yo lo hemos platicado, mis productos como un alimento milagro. No me gusta eso porque a mí no me gusta que me vendan las cosas así. Yo creo que está en el esfuerzo de cada quien informarnos para qué son buenas ciertas cosas y nunca hay ninguna garantía otra vez de lo que a mí me funciona, a ti tal vez no te va a funcionar. Entonces, no va por ahí. Nada más que sí son datos concretos en que los probióticos, ya los vimos por los microscopios, ¿no? Son, ahí están, son real, son bichitos que se multiplican en tu flora y que ayudan a combatir los bichos que nos hacían daño. Y es fascinante. O sea, a mí me fascinó el mundo de la fermentación. Cómo me fascinó el mundo de, bueno, el crecimiento de yoga que es mucho más vasto, ¿no? No es nada más hacer tus ejercicios, sino cualquier tema que yo adopte en mi vida. El día que tenía un bebé en la panza, dime si no me iba a apasionar, entender, wow, su cerebro ya se está formando, ya tiene corazoncito. Todo el día el primer ultrasonido y te salen las lágrimas de que está ahí, pum, 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 sí, ¿no? Es maravillosa la vida. Entonces, es tratar de vivir en ese presente vital y no creerte lo otro que no es real. Lo otro no me va a servir de nada. Yo he preferido vivir la vida desde ese aterrizaje y conexión. Y por eso yo creo que me conecto tanto con yoga, porque es unión y es estar unido conmigo mismo y estar unido contigo y unida con los pies bien plantados en la tierra. ¿De qué me va a hacer volarme? Si al rato yo veo, no sé, gente que fue muy famosa y que de repente ya no le dan la atención que tenía, o ya no tiene la belleza que tenía. Ese es otro tema tan importante, ¿no? Que no bases toda tu paso por la vida en la estética exterior, porque todos nos vamos a arrugar y todos nos vamos a colgar. Y es más bonito y más digno de ir dejando que eso pase y ser como esas señoras viejitas que ya nos va a tocar a todos. A que te empiezas a jalar no sé cuántas cosas y quedes chueca y parezcas ni hombre ni mujer, ni viejito, ni niño y eres un extraterrestre. Oye, es que está bueno porque poca gente habla exactamente de lo que tú comentas, por eso puede ser que más gente conecte contigo porque estás diciendo la verdad. O sea, creo que eres totalmente el ejemplo de que mucha gente quisiera ser como tú por el hecho de estar en la televisión, pero yo creo que si te conocieran realmente como eres, quisieran ser como tú por la esencia de tu vida. Por eso es que comentas, porque has encontrado, yo le puedo llamar así, tu felicidad en el hecho de valorar todo lo que te ha pasado en la vida. y lo vemos con la psicóloga y lo hemos visto en los programas y yo se los repito de nuevo, yo creo que la verdadera felicidad es aprovechar las pequeñas cosas que están en tu vida, las pequeñas y grandes cosas, porque tú lo dijiste, disfrutaste a tus hijas, disfrutaste el momento de la televisión, disfrutas lo de tu emprendimiento de mi alimento sagrado y disfrutas cada etapa de la vida y te digo que rompes paradigmas porque pues la mayoría de la gente diría, ay no, pues yo quiero ser como esa actriz que no tiene ninguna arruga, pero lo veíamos en un programa anterior, pues las arrugas reflejan el asombro, la sonrisa, o sea, la esencia de que viviste tu vida. Y la verdad, te vas a ver más bello por esa aceptación de tu vida que cuando estás como ya, tú estás también igual y no te has hecho nada, pero nada más de la envidia, te estás torciendo y entonces, ¿no? Sí, sí. Yo le huyo mucho al artificio en general, ¿no? Como que confío más en lo más sencillo, es más bello. Ese es mi gusto más personal. Y qué bonito porque eres totalmente lo contrario de lo que puedas aparentar en tus personajes y eso es bonito porque puedes meterte en un personaje siendo tú totalmente lo contrario y qué bonito que nos puedan mostrar y les puedan mostrar a toda la gente que nos está viendo la fragilidad de la vida y la importancia de vivirla, de vivirla cada etapa, de ser empáticos y también de hacer lo que te guste sin importar lo que piensan los demás porque tú hiciste tu proyecto y ¿cómo comenzó ese proyecto? El emprendimiento. ¿Cómo empezaste con tus... Es muy interesante. Le llaman los bichitos. ¿Sabes cómo empecé? Es orgánico, es muy orgánico el proceso porque yo al principio solo tenía una cantidad así de bichitos pero luego se fueron multiplicando y yo tengo una responsabilidad muy fuerte con la vida. Así es tal cual como empezó. Que así como con las criaturas, ¿no? Las voy cuidando y entonces de repente yo de esto si antes hacía un litro ahora tenía el doble ahora tendrán dos litros y de repente tenía diez litros igual que me sucedió que tengo un jardín con unos árboles de limón y yo decía se están echando a perder estos limones tengo que encontrar donde alguien los aproveche. Entonces es lo que me pasa que no podía yo nada más tirarlos o matarlos yo decía les tengo que seguir dando de comer entonces empezaba yo a tener una sobreproducción entonces dije ¿dónde coloco la producción que ahora ni yo me puedo tomar? Al principio les daba a mi familia a mis hijas y eso y luego bueno pues a ver si en la tienda de aquí junto les gustaría venderlo así y les dije oiga ¿les gustaría mi café? y me dijeron ah sí, sí a ver tráenoslo ¿no? porque les gustó y de ambas cosas porque unas son mis búlgaros que hago con leche y otras son los tíbicos que hago con agua luego también me regalaron un scooby para hacer kombucha y yo ya decía son demasiados hijos o sea era como tener demasiados hijos pero los tenía era una responsabilidad y soy una persona demasiado responsable y así es como se fue dando dije ¿qué hago con lo que me están generando? pero es una oportunidad lo tengo que compartir y entonces lo empecé a compartir un poco más y un poco más y empecé a buscar más este más lugares ¿no? más especializados en que les pudiera interesar y así ha ido creciendo pero tampoco quiero que ser tanto como para hacer la Coca-Cola ni nada porque sigue siendo como mi hobby a donde lo necesiten me llaman a veces me piden afortunadamente ya tengo un lugar que se llama Consuma Conciencia donde cuando quieren pedir mis productos se meten y ahí piden y ellos se encargan de mandárselos y este y me ha permitido pues sí poderlo seguir compartiendo y yo seguir tomándomelos porque yo no voy a dejar de tomármelos ¿no? claro y aparte lo bonito que comentas y lo importante que hemos aprendido sobre los probióticos ahorita que estás hablando de eso hay distintos probióticos que podemos consumir pero recuerden que hemos visto su importancia en problemas de autismo de TDAH y de la salud mental también de ansiedad depresión y en general nuestro sistema intestinos cerebro y de los intestinos va todo y a la sangre y la sangre en nuestras vías respiratorias entonces va todos ahí están de cuenta yo le llamaba así como los soldaditos que van a todas partes del cuerpo y tienen que tienen que estar pues alimentados tiene que estar bien la microbiota y la flora intestinal y lo que hemos visto también es que con muchos alimentos que consumimos como las carnes etcétera ya estamos consumiendo antibióticos en ellas y también sin pensar que los estamos consumiendo entonces nuestra flora intestinal se ve afectada con la alimentación y aparte como tú decías si consumimos antibióticos pues barren nuestra flora intestinal barren la flora entonces recuerden que es súper importante consumir probióticos y qué bonito porque ahora se está dando a conocer más si me da mucha alegría que ya se está hay más educación exacto hay más información la gente se está educando al respecto y una vez que sabes lo importante que es así como nos enseñaron antes en la primaria nada más nos hablan de las vitaminas los minerales y las proteínas y eso no ahorita sí estamos aprendiendo de otras cosas que complementan que que refuerzan nuestro sistema y más cuando vivimos en una época en donde sí estamos comiendo bien pero ya estos alimentos no tienen los nutrientes que tendrían que tener entonces por eso la suplementación y aparte lo que tú haces es como parte de tu alimento es una bebida yo lo que les digo siempre que tu alimento como dijo Hipócrates que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento pues desayunas con el kefir ya sea de agua o de leche pues qué rico porque ya lo incluyes en tu alimento y ya no lo ves tanto como que ay tengo que tomar esto para sentirme bien sino lo vas haciendo parte de tu dieta de algo rico pero los beneficios que tienes en la zona pues son increíbles y qué bonito porque lo has vivido ahora me imagino todas las experiencias que tienes sí porque por ejemplo a mí a mí el que me gusta es el de leche a mí me fascina pero hay mucha gente que dice que es intolerante a la lactosa y que no quiere y creo que son los que más carga de de probióticos tienen pero existe el de agua el de los tíbicos para las personas que no quieren esta textura lechosa y que afortunadamente lo bonito es que yo en particular hago ocho diferentes sabores cardamomo jengibre vainilla cacao guayaba frambuesa y siempre se me empiezan a olvidar los últimos a ver si la lograba pero siempre se me olvida alguno bueno hay otros sabores por ahí té té negro con pétalos de rosa por ejemplo y a ver por ahí había otro que me voy a acordar y y eso es padrísimo para los niños por ejemplo que a los niños luego les gusta el refresco o hay mucha gente que tiene la costumbre del refresco imagínate sufrir si tenías ganas de algo que es que sea medio dulce y todo pero con algo que te sabe un refresco porque tienes ese gasecito y todo pero no te hace nada mal solo te está nutriendo y te está beneficiando tu digestión y todo pues yo cambiaría un refresco por eso pues toda la vida nunca tuve la costumbre de los refrescos entonces a mí me gusta más el agua natural pero mis probióticos sí me gusta mucho el saborcito así como el yogurcito líquido y me hago mis licuados con cardamomo y con o sea yo me hago mi desayuno favorito es avena cruda con hojuelas de coco y pasitas güeras este güeras este y le pongo esas pasitas ah y chía le pongo el kefir de leche espilulina azul este y se remoja toda la noche o sea la avena no la cuezo la remojo toda la noche al día siguiente ya se hizo así como un pudín bien rico le refuerzo con un poquito más de kefir y le pongo un poquito de miel de maple o miel de agave y todavía le puedo picar un poco de fruta un poco de manzana y blueberries y solo le estoy dando vida a mi salud a mi cuerpo y es delicioso qué rico me antojaste muchísimo y los que nos gusta eso ¿verdad que sí? una muy buena receta que nos acaba de compartir y gracias por eso yo creo que se puede comer rico y saludable pero no se sientan mal si alguien no ha empezado un proceso saludable o como tú dices quizá están tomando mucho refresco muchas cosas que tú puedas sentir que te están haciendo mal en tu vida pero nunca es tarde para comenzar pequeños hábitos que te lleven a vivir un estilo de vida saludable yo creo que por ejemplo tu bebida es algo especial con lo que puedes comenzar porque puedes sustituir un día en lugar de tomar refresco tomas una bebida un día y me encanta el nombre de mi marca eso sí se los tengo que decir mi alimento sagrado porque cuando tú dices que vas a ir por mi alimento sagrado si tú me dices a ver vas a ir yo te digo ¿a dónde vas a ir? voy por mi alimento sagrado y ya se volvió el tuyo estoy bien orgullosa de que lo mío es tuyo qué bonito qué bonito porque lo lo que compartes y es sagrado porque somos sagrados es importante que nos lo creamos y porque así nos vamos a maltratar menos claro ay qué bonito la verdad es que me diste muchísimo aprendizaje con esta plática en todo porque pudimos ver lo que hay detrás de ti realmente la mujer que eres realmente que eres una mujer que nos puede dar un ejemplo de vida con todo lo que tú has hecho un ejemplo de que sí se puede no importa si eres pequeña si eres grande que puedes lograr las cosas pero con dedicación y con esfuerzo no nada más porque eres bonita porque mucha gente también piensa ay no pues es bonita que la vida te lo puso todo fácil no créanme que me la he tenido que pelear créanme que sí ser mujer mamá soltera un chorro de cosas ahí andamos entonces este no no nos demos por hecho que sabemos como lo tiene otra persona yo no lo hago con nadie y los invito a que pues sí no y soy lejos de perfecta gracias por tus palabras tan bonitas pero y me encanta así digo sí soy buena soy buena pues no no sé estoy haciendo mi mejor esfuerzo exacto y eso es lo más importante estás haciendo tu mejor esfuerzo para hacer tu mejor versión y sobre todo para compartir con la gente porque si estás compartiendo salud estoy segura que has cambiado la vida de mucha gente y yo creo que eso es lo bonito y es como te repito algo a lo que venimos y bueno me gustaría tienes muchas cosas que compartir me hiciste recordar algo ahorita que dije qué bonito porque mis hijas desde chiquitas vieron crecieron junto a su mamá y sí no muy famosa y mucho o sea siempre en los foros siempre aquí me acompañaban al teatro y todo sin embargo cuando saqué mi emprendimiento es cuando más he visto que dijeron así como wow mi mamá qué bonito qué bonito ¿no? porque sí ellas sí entienden lo importante que es eso que estoy compartiendo y el trabajo el esfuerzo también porque eso es lo que haces también ahí es un trabajo y es esfuerzo y yo creo que esa cultura se ha perdido un poco o un mucho y pensamos que ya todo es nada más donde grabo y ya voy a ser famosa y voy a conseguir todo en la vida pero qué bonito que le has enseñado a tus hijas y te decía que qué bonito que tus hijas siguieron tan bien les gustó lo que tú hacía les transmitiste yo creo que tanto esa pasión que ellas han incursionado también en ese camino ¿verdad? si terminamos y terminamos haciendo lo mismo pues sí creo que quiere decir que hay admiración ¿no? exacto pero hay admiración desde que tú admiraste a tu mamá y por eso también pues lo compartiste y lo siguen haciendo tus hijas y yo creo que es el mayor aprendizaje como lo comentas que te han dejado tus hijas ¿verdad? sí sí bueno es mi mejor producto lo mejor que ha salido de mí son mis hijas quiero que ahí están impresionantes qué bueno qué bueno gracias sí aprendieron bien estoy muy orgullosa de de todo de su concentración de su inteligencia y de pues y también habré cometido mis errores como madre nadie somos perfectos ¿no? pero bueno hizo lo que se pudo exacto pero es lo bonito y bueno me gustaría no si nos quisieras compartir un consejo de vida y un consejo para todas esas personas que quizá quieren entrar en el mundo de la actuación a ver pues de vida el que me resuena mucho recientemente así con el que siempre cotorreo con mi novio es yo siempre digo hay que llegar hay que llegar como que no te rindas ¿no? como no te no nos sirve de nada una mentalidad de no sé como poner una metáfora voy a ir a tomar un avión y ya ves que no hay forma el tráfico está terrible y pues podríamos decir no mejor ya me regreso a mi casa porque nunca voy a llegar no tú llegas hasta el final porque luego igual hasta los pilotos tuvieron tráfico y se atrasó el vuelo y algo las circunstancias de la vida pone todo a tu favor de todas maneras nunca sabes por qué las cosas están siendo o por qué no nunca hay que abandonar algo que tú creías que tenías que hacer qué bonito ni desilusionarte por las cosas que 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 pasan que me imagino que también has tenido tus pruebas como lo del calendario pero tú dijiste aquí ves hay que llegar hay que llegar sí esa es como mi frase de esta temporada y de carrera pues para quienes les gusta hacer esto afortunadamente ya no ya no requieren de que una compañía te descubra y no sé qué creo que hoy en día hay muchos independientes ¿no? que pueden armársela como pueden en una casa ponerse o sea si es lo que te apasiona si tú lo que quieres es esta magia de meterte en la piel de otro porque si quieren ser famosos no me pregunten a mí porque yo diría no no es eso ese es otro tipo de de cosa pero si quieres ser artista real y necesitas encontrar una forma de expresarte a través de tu cuerpo y de tu voz pues explóralo ¿no? solo te tienes a ti mismo pero si el actor sí necesita un público entonces mínimo agárrate a tu mamá a tu tía si siéntalos porque si los actores si no tenemos público si no sentimos no existimos necesitamos ser observados oye y bueno tú dices que eres una mujer muy activa ¿qué viene para Nayla? ¿cuáles son tus planes? ¿qué quieres hacer ahora? cuéntanos ay sí pues definitivamente seguir con mi alimento sagrado es como cada vez que puedo hago que crezca un poquito más te digo me obligan me obligan porque ya tengo litros de estas de estas criaturitas y yo las tengo que mantener vivas y es eso eso me apasiona mucho seguiré haciendo más videos de yoga porque hay uno que está en youtube que lo subí hace exactamente un año pero les anuncio que los otros seis que ya estaban hechos y voy a filmar muchos otros pero ya estaban guardados los pienso ir subiendo o sea quiero seguir creciendo en esa parte de 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 tus proyectos los que de de crecimiento de vida cosas que nos sirven más aunque siempre me veo como actriz de teatro toda la vida todo lo demás no sé ¿sabes qué pasa? también últimamente se está dando mucho lo de los castings y no soporto los castings nunca me gustaron y ahorita las grandes compañías requieren mucho de castings si va a seguir siendo así probablemente dejen de verme se los anuncio sí porque no 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 tengo tiempo tengo demasiadas inquietudes personales como para ver si convenzo a alguien para que me llamen pero en el teatro sí el teatro es mío y ahí estaré porque es algo que te apasiona oye pues bueno esta historia ha sido de mucho aprendizaje de conocer lo que hay detrás de la actuación y la persona real y humana que eres me encanta y que podemos hacer lo que queremos no importa en qué en qué estatus o en qué posición estemos que podemos vivir nuestra vida sin importar lo que la gente tú eres un gran ejemplo con lo que estás haciendo con imprescindibles que también confiaste en que tú tienes algo que comunicar algo que compartir algo que ayuda a la gente y pues tú eres el mayor ejemplo aquí en frente de todos que linda muchas gracias gracias Nelia y compártenos tus redes para las personas que puedan ir ahí aprender de todo lo que tú haces solo tengo instagram aviso no tengo twitter y este y no soy tan activa en redes porque te digo estoy demasiado ocupada viviendo yo necesito estar viviendo así estoy enamorada y tengo mi novio y tengo mis gatitas y tengo las criaturas allá afuera y a veces adopto y busco como ayudar a un perrito y un gatito no sé entonces me interesa más esa parte pero de vez en cuando comparto cosas en redes y te digo solo tengo instagram pero mi instagram tengo varios tengo el de Nailia guión bajo norvind yo no Nailia guión bajo norvind el oficial tengo mi alimento sagrado en instagram tengo bueno tengo mi gatita que se llama monchat macha monchat macha pues porque también luego es muy aburrido estar viendo las fotos de tus hijos pero la gatita pues ahí tiene el suyo y tengo el de Nailia norvind yoga entonces bueno son mis únicas redes ok perfecto bueno pues para que cualquier duda igual te puedan te puedan contactar o algo que te puedan estar viendo de cosas que compartas si ahí por lo menos anuncio cuando estreno la próxima obra de teatro yo no sé cuando vean esta entrevista en particular porque ahorita estoy a dos semanas de terminar mi obra de teatro en la que estoy carne si todavía la alcanzan a ver que está en el teatro helénico en la ciudad de México y fuera de eso iba a ser otra obra que se pospuso hasta enero pero estaré haciendo teatro también con una obra muy padre que se va a llamar Marina Isabel y bueno así es lo bueno en las redes ahí vamos anunciando lo que se va estrenando eso era lo otro que a veces se está filmando algo que va a salir hice una serie con girasoles digo con Disney que se llama algo de los girasoles que también va a salir por ahí entonces muchas veces estamos filmando pero sale después ¿no? claro y también la última que hiciste la de ay yo soy mi mala ¿Velas Cuarán? sí ¿Velas Cuarán? ahorita la pueden ver en Netflix Señor Ávila la pueden ver siempre en HBO ahí es lo bueno de las plataformas que ahí están ya las cosas para que las veamos a la hora que queramos y no a la hora que salen qué bonito y cuál fue tu experiencia ahí con Luis Gerardo Méndez en esa ay Velas Cuarán ay padrísimo pues es que qué buen trabajo hace Luis Gerardo cada vez es lo padre se empuja a sí mismo ¿no? un detective que todo le sale medio chueco medio mal pero es en los 70's eso está padrísimo que a mí me encanta el México de los 70's y la moda de los 70's y tanto él como yo decíamos que cuando nos caracterizaban en nuestros personajes el mío es una actriz que se llama Marisa Ferrer que ya está como medio retirándose y pero que cuando nos caracterizaban nos sentimos nuestros papás él se sentía su papá y yo me recuerdo a mi mamá cuando ella vivía esa época glamurosa de pues cómo se ponían sus peinados tan exagerados sí, es muy bonito jugar a eso pero la serie está muy padre a mí me toca uno de los tres capítulos ay, qué bonitas tienes muchísimas experiencias y podríamos seguir aquí platicándotela igual no sé si hay algo más que nos quieras compartir pues creo que eso nada más ya se enterarán se enterarán y que cuando esté en teatro vengan al teatro porque si es a menos que de plano dice el teatro pero pues no sé arriesgate es padre sí, lo vas a vivir la escena mejor porque la vas a sentir con los personajes enfrente de ti no enfrente de una pantalla entonces dénse la oportunidad de ir al teatro que estemos al pendiente de todo lo que estés ahí compartiendo para seguirte viendo ya sea en la pantalla o en tus emprendimientos y que tomen muchos probióticos no importa que los probióticos ya sea una obligatoriedad en tu vida porque no te vas a enfermar y te vas a sentir mejor claro entonces bueno pues en este programa te agradecemos mucho gracias por la oportunidad que nos diste de tener esta esta plática ya no sé ni cuánto tiempo duró pero creo que la disfrutamos y yo la que no quería yo la que decía ay no qué aburrido hablar de mí pero es bonito cuando te das cuenta que no estamos parece que estás hablando de ti pero estoy hablando de ustedes exacto ay qué bonito entonces muchísimas gracias gracias por acompañarme gracias a ustedes de nuevo por vernos síganos en nuestras redes sociales en mi emprendimiento como Valciacua donde puedes encontrar productos para tu cuidado facial y también en imprescindibles el programa sale los domingos a las 8 de la noche y me despido con mi versículo favorito que te lo comparto mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas gracias que tengamos bonita noche ya me hiciste es terrible si les agrego así como el pilón ya me acordé que se me olvidan las cosas en el cine está una película que ganamos el oso de plata en Berlín en el festival de Berlín el año pasado no se pierdan manto de gemas nada más ahí está también se me olvidaba terminamos y seguimos bueno pues muchísimas gracias vayan y véanla y veamos todo el contenido que tienes también muchas gracias y cuídense mucho saludos gracias 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 gracias